Buenos días, buenos días, don Pedro. ¿Cómo está usted, don Pedro? Buenos días, mucho gusto de saludarlos, preparándome para celebrar la culminación de esa Semana Santa con la mayor paz posible, con tanta violencia, con tanto desastre que ando dando vueltas. Por suerte que usted nada más consume el explosivo que se llama bichuela con dulce cuando está de visita en República Dominicana. Si come eso todos los días se muere. Así mismo es. Nosotros nada más lo consumimos en Semana Santa. El problema es que parece que es adictivo, además es un problema serio. Sí, muy serio, es una bomba de tiempo. Bueno, don Pedro, díganos. Bueno, varias cosas. Primero, lo más reciente, hace un ratito confirmaron la identidad Miguel Ángel Colmenares, se llama la nueva muerte en Venezuela, recibió 11 balazos durante una de las protestas en Barquisimeto. Desgraciadamente sigue creciendo este saldo mortal y hoy hay convocadas nuevas manifestaciones. Hay una decisión de, por el momento, salvo una pausa que se hizo ayer, va a haber una presencia casi permanente de gente en las calles y esto apuesta un poco a lo que se vivió en la llamada primavera árabe, a lo que pasó a finales de la época de la Unión Soviética, con mucha gente saliendo a las calles y esa presión contribuyó a que cambiaran regímenes. Entonces, quién sabe, si esa es esta misma oportunidad aquí en Venezuela, inicialmente lo dudo. Ustedes saben que yo soy partidario ferviente de que haya democracia y que Venezuela no está para nada en ese camino. Hoy en la tarde creo que tendré la oportunidad tal vez de conversar con el secretario general de la OEA, el señor Luis Almagro, que está en una conferencia en la que yo he estado como moderador. Vamos a ver en qué dirección soplo el viento por ahí, pero se han multiplicado, ya saben ustedes, las condenas. Pero me parece que la única respuesta en este momento está en manifestaciones en la calle y en tal vez ver qué pasa si se resquebraja internamente el poder, si hay gente dentro de las mismas fuerzas armadas que crean que lo que está pasando es inaceptable y cambian un poco su postura. Pero esa es la situación allí. Hace instantes también terminó una entrevista que concedió a la cadena CNN, John Spicer, el secretario de prensa de la Casa Blanca. Dijo varias cosas que comparto. Una, que Estados Unidos está firme en que no tiene absolutamente ninguna duda, que fue el gobierno sirio el que llevó a cabo el ataque con armas químicas, que Rusia está mintiendo cuando dice que creen que no fue Siria y que Estados Unidos ha sido engañado. Por otro lado, el secretario de Relaciones Exteriores de Rusia le dijo al secretario de Estado estadounidense no más ataques a Siria. No está claro cómo respondió él. Todo ese proceso está en marcha. Se verá en las próximas horas. Y también el secretario de prensa dijo que había cometido un error terrible, que era inexcusable y pidió perdón por la barbaridad que dijo ayer cuando dijo que ni Hitler había utilizado armas químicas, cuando, por supuesto, es un hecho comprobado dolorosamente, que masacraron a multitudes de judíos en cámaras de gas en los campos de concentración en distintos puntos de Europa. Así que esas son varias de las cosas que han surgido en el corral de los últimos minutos. Don Pedro, y por otro lado, por otro lado, la cuestión ahí en lo que llamamos la península norcoreana y el conflicto con China meridional, la situación China-Estados Unidos. Bueno, ahora China dijo que la forma de arreglar las cosas con Corea del Norte tiene que ser por la vía diplomática. Uno. Dos, sigue avanzando, no con... Acá no hay, vamos a decir, un plan para atacar Corea del Norte en estos momentos, pero sigue avanzando una flota muy imponente que ya ha hecho enojar al gobierno de Corea del Norte. Esta flota, comandada por un portaaviones con propulsión nuclear, que es el Carl Vinson, tiene media docena de barcos con cientos de misiles, con decenas de aviones. Sí. Y en la práctica es una manifestación de poder. Ahora, ¿qué pasa? El gobierno de Corea del Norte dijo que si hay una provocación de Estados Unidos, ellos están dispuestos a responder de una forma nuclear. Y, por supuesto, ¿qué le puedo decir? ¿Quién le toca la cola al león? Ahí hay una situación en la que, vamos a decir, es mirarse fijo y a ver quién parpadea primero. Pero, como están hoy las cosas puestas en el tablero de ajedrez, China es posible que esté tratando de ponerle presión a Corea del Norte. China es el único socio que tiene en una cantidad de aspectos económicos. En Corea del Norte hay mucho hambre. China tiene mucha influencia. Pero, Corea del Norte tiene este tipo de orgullo de dictador barato con armas nucleares. Hay una broma que dicen por ahí, que dicen más peligroso que mono con revólver. Y en este caso estamos hablando de dictador con armas atómicas. Así que, en este momento es considerado el lugar más peligroso del planeta para la posibilidad de algún tipo de conflicto. Bueno, pues muchas gracias, don Pedro. Muchas gracias. Gracias a ustedes y les deseo a ustedes y a toda la audiencia que puedan celebrar con la mayor paz, que encuentren mucha alegría, mucho amor con los seres queridos en esta Semana Santa y que pensemos en los sacrificios que se hicieron por nosotros tanto tiempo atrás. Un gran abrazo. Gracias, don Pedro. Muchas gracias.